Ahora sí, le damos la bienvenida a Abraham Levy y a Ronald Woodman, ellos son meteorólogo y sismólogo respectivamente. Ronald, bienvenido. Primero, el tema de los temblores, de los movimientos sísmicos. Ayer vimos que habían más de 200 a lo largo de todo el día, uno de ellos fue en la costa peruana, en el kilómetro 42 al sur de Lima, en el mar. ¿Esto es normal? Alguien contó los sismos que publica la USGS, y se publica porque parece que 200 es mucho, pero si usted lee los informes de la USGS... Es normal. Es normal, siempre hay del orden de 300. Ayer casualmente estaba viendo la cantidad de sismos, no por semanas porque había que irse hacia atrás, pero por días. Hay 20 por día, 34 por día, 18 por día, bueno, con 34 por día, multiplícalo por 7, tienes los 200. Y la mayoría son sismos pequeños en Estados Unidos, porque es la cuenta de los sismos que recoge la red americana. Y por supuesto, son mucho más sensibles para los locales. En el Perú, en toda la semana, le habían puesto dos sismos de 4-7, uno en Moribamba, que pasó desapercibido, y el que hubo a medianoche antes de ayer. Pero sismos con esa frecuencia ocurren en el mundo y con la frecuencia que ocurre en el Perú. Ahora, ¿es bueno que hayan más sismos porque se libera la energía, como dicen, o es peor que se contenga y que estalle en un terremoto de mayor magnitud? Mire, este sismo de 4.8, de antes de ayer, llamémosle 5, entre ese sismo y uno de 7, que es menor que el de Pisco, hay una diferencia de, es un factor de mil veces. Un sismo de 7 no es que sea 7 quintos más fuerte que uno de 5. Cada grado de magnitud significa 30 veces más energía. Entonces, ese sismo de un 5 ha liberado una milésima parte de lo que tendría, de lo que se vendría estando, se vendría, lo que estaría acumulándose para un sismo de 7. O sea que los sismos no disipan la energía acumulada. Los grandes sismos sí. Desafortunadamente, para que se disipe esa gran energía, uno necesita tener un sismo. Pero ya una vez que ocurrió, como el caso de Pisco, por ejemplo, van a pasar muchos años para que Pisco vuelva a tener un sismo de esa magnitud. Ahí sí se liberó. ¿Cuántos años, más o menos? Depende de la magnitud. En sí. Digamos, comparando con la magnitud de la Pisco, que fue muy fuerte, ¿estaremos, digamos, protegidos de algún movimiento telúrico fuerte por un buen tiempo? Bueno, es difícil darle una cifra, pero definitivamente, pues, del orden de 40, 50, 70 años. Ajá, de acuerdo. Hablame el tema del... Para Pisco. Para Pisco, pero ¿puede ser para Lima una posibilidad? Bueno, no podemos predecir el futuro. Hablame, el tema del clima también nos preocupa. Sí. ¿Podemos o no podemos? Sí podemos predecir el futuro. Sabemos que va a haber sismos. Hay suficiente información para la toma de decisiones. No vivimos en un lugar en que no haya sismos. Podemos predecir que vamos a tener sismos. Como le puedo predecir a usted que se va a resfriar. No va a pasar un año y usted se va a resfriar. ¿No? No le puedo decir qué día, pero sí se va a resfriar. O podemos decir que en Blancayo va a llover. ¿No? No le puedo decir a qué hora, en qué momento, pero ya si se sabe que va a llover, pues la casa se construye con un techo de dos aguas. Si sabemos que van a haber sismos, pues construimos una casa que no se caiga. Y no tenemos la familia metida en una casa que se puede caer, porque estamos poniendo a los hijos en riesgo. Cuesta, sí, pero también cuesta una cerveza. ¿Cuántas cervezas se necesita para asegurar, digamos, que una casa pueda soportar un sismo, no? De acuerdo. Abraham, bienvenido. El tema del clima, y bueno, a propósito de lo que dice Ronald también, es cierto, no estamos preparados. No es que haya una catástrofe climatológica inusual, sino es que tenemos una preparación o una manera de organizarnos en torno a los climas que son típicos de nuestro país, que no es la más recomendable. Bueno, para recoger lo que ha comentado el ingeniero Woodman, aquí hay un tema de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Ya sabemos que va a llover en el verano en el Perú, llueve en el Perú. La variabilidad del clima hará que algunos años sean más abundantes que otros, o situación actual como la que tenemos en Piura, hay una condición en el mar que favorece que fallueva más en tumbes o en Piura. Pero son sitios que ya han experimentado estas cosas, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros nos hagamos más vulnerables, que construyamos al costado de la ribera de los ríos, de ríos que sabemos que van a crecer, o que no tengamos un sistema de drenaje, de deshacernos del exceso de precipitación que acontece en determinado momento, en determinado lugar, entonces empieza el conteo de los daños, ¿no? Que estas últimas semanas ha sido cuantioso, ¿no? No hay sistemas de drenaje, ¿no? Bueno, en algunos lugares los hay en mejor situación que en otros, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, lo que hemos observado en la vía férrea o en la carretera de acceso a, digamos, a Machu Picchu. Es una zona encañonada, pues difícil, el río crece mucho y van a haber impactos ciertamente, ¿no? Pero esto pasa siempre, ¿no? En muchos años pasa, ¿no? Pero en la medida en la que nos esforcemos en comprender un poquito mejor cómo se comporta la naturaleza y tratar de evitar en la mayor medida posible sus impactos, habremos dado un paso inteligente, ¿no? ¿Qué se nos viene, Abraham? ¿Van a continuar estas precipitaciones? Bueno, lo que hemos estado monitoreando durante las últimas semanas es una temporada de lluvias muy importante en el sur del país, ¿no? Hace varios días, nuestros amigos que nos están viendo en la ciudad de Arequipa, estamos con lluvias todas las tardes y algunas noches en la ciudad de Arequipa, el río Chile ha crecido una barbaridad. Todas las represas de agua de Arequipa se han llenado, ¿no? El stock de agua que vamos a tener para la agricultura este año, después de que termine la emergencia, va a ser un stock abundante. ¿Estará contento Gregorio Santos? Este... Tengo que ir a hablar sobre ese tema. Pero en el caso de, por ejemplo, de Cajamarca, ¿no? El nivel de precipitaciones en Cajamarca también ha sido extraordinario, ¿no? En la Sierra Norte, Tinajones, que venía de un pésimo año, se ha llenado durante el mes de enero prácticamente, ¿no? Cosa que no sucede hace muchos años. ¿Y por qué se ha llenado Tinajones? Porque las precipitaciones en el sur de Cajamarca y en las partes altas de La Libertad y de Lambayeque han sido muy importantes. Es un año abundante en lluvias. Ahora sí hay una situación, que la conversábamos con el ingeniero Gutmann, que tiene muchísima experiencia, la espiurano. Se ha calentado el mar frente a la costa, en el Golfo de Guayaquil, frente a Tumbes, frente al norte de Piura y frente a Ecuador. Y eso crea, pues, condiciones que favorecen la evaporación del agua frente a estas costas y la formación de nubes con un alto contenido de lluvias. Y por eso estamos viendo las precipitaciones tan importantes que en las últimas noches están acaeciendo, sobre todo en la cuenca del río Chira y también en el río Piura. Esta mañana el río Piura está fluyendo debajo de los puentes de la ciudad de Piura, por encima de 800 metros cúbicos por segundo, que es una medida alta, ciertamente. Sí, escuché una cifra realmente extraordinaria de la cantidad de precipitación por metro cuadrado que había caído en el norte, en Piura y en toda esta zona. ¿De cuánto fue en su momento más alto? Hay reportes en los últimos días en algunas estaciones de 150 milímetros, que es, como también nos contaba el ingeniero, que una piscina vacía se llene 15 centímetros al cabo de un evento de lluvia. Esa es una lluvia considerable para los estándares nacionales, ¿no? Ciertamente, estamos hablando de la costa, pero no son extrañas en Piura cuando se crean condiciones de abundancia de precipitación. Ingeniero, es cierto esto, ¿no? Y usted siendo piruano, pues, es un tema que es una constante. ¿Por qué ahora vemos que está teniendo algunos estragos inusuales? Piura ha sido una excepción a esta regla de que pasa lo que ha venido pasando por años. Pero no ahora, sino en el 83 y en el 98. Esas sí fueron efectivamente lluvias extraordinarias que llamaron la atención y que no tenía por qué esperarse en sí que sucediera. ¿Está pasando eso ahora? No, no. Estos fueron megamiños que, claro, y se dieron uno tras otro en 15 años. O sea, que no era un caso excepcional un año, sino 15 años después volvió a suceder. O sea, esa fue una excepción. Pero las lluvias que están habiendo ahora, pues, en el lenguaje de los piranos, es un año lluvioso. No extremadamente lluvioso o no... No hay una clasificación. El año es seco, ¿no? Es normal o bueno. El año lluvioso, el año lluvioso, que no era tan bueno, porque ya traía insectos. Y el desastroso, como el 83 y el 98, que aún los años que los piranos recordaban, como el 25 o 1892, creo que fue, que se quedaran cortos, pues, ¿no? O sea, este es un caso en que sí, efectivamente la naturaleza, por alguna razón, este... Como quien dice, erupción en un volcán, digamos, ¿no? Sí, pues... A ver, ¿qué recomendaciones para la gente a propósito de lo que se viene? ¿Van a haber más lluvias? ¿Van a seguir habiendo... ¿Van a seguir habiendo estas precipitaciones? Revisando los modelos de precipitaciones para los próximos días, en el caso de la Sierra Central, donde hemos tenido las lluvias de Lima, etc., la semana pasada, ha bajado la incidencia de las precipitaciones. El río Rimac hoy tiene un caudal que es la mitad de lo que tenía hace exactamente una semana. Este... No se espera una reactivación de las lluvias en la Sierra Central, en la vertiente occidental, es decir, en aquella porción de los Andes donde la caída de la lluvia va a incrementar el caudal de los ríos que pasan a través de las ciudades de la costa hasta recién el día viernes, ¿no? No obstante, yo diría que en los próximos pocos días vamos a seguir viendo una incidencia importante de las precipitaciones en la Sierra de Arequipa, Moquehuaytacna, o sea, más lluvia para la ciudad de Arequipa y hay que tener bien puesto el ojo en el tema de Piura, ¿no? Porque si este calentamiento crece un poquito más, seguramente el nivel de precipitaciones se va a activar. Recién estamos 15 de febrero, ¿no? Todavía no estamos en la parte terminal de la estación de lluviosa, quedan algunas semanas por delante del verano y los riesgos, consecuentemente, van a persistir. Ingeniero Woodman, las prevenciones para el caso de un sismo. Mucha gente, el otro día que hubo este movimiento telúrico, que además tuvo una cualidad sonora, ¿no? Sonó bastante fuerte y fue bien cerca de la capital, ¿no? Apenas a 43 kilómetros al sur. Esto nos ha alertado a todos, que todavía tenemos fresco, pues en la memoria, el terremoto de Pisco, que se sintió fuertísimo en Lima también. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Hay que recordar hasta el hartazgo, ¿no? ¿Cuáles son las prevenciones que se recomiendan en caso de un eventual sismo? Para mí lo primero, lo más importante es la estructura de la casa en sí. Hay que te echar, por poner un ejemplo, porque no le voy a hacer la lista en sí de lo que habría que ser. Y voy a hablar de algunas construcciones en que uno puede decir que hay dinero, porque son construcciones de tres o cuatro pisos, o sea, ha habido dinero para construir tres o cuatro pisos. Pero si era de tres, el cuarto lo dejaron a medio construir. Hay, comparado con el labrío, porque es barato, pero no el cemento, y hay cientos, si no miles de edificios en Lima, de tres o cuatro pisos, que el último piso está sin terminar y sin techar. Esas paredes sin columnas, o con columnas y sin techo, sin viga, olvidado el nombre, una viga solera, digamos, en sí, un anillo que lo refuerza, el techo mismo que refuerza la estructura, eso se van a venir abajo. Estoy dando un ejemplo simplemente, no es que eso sea lo más importante en Lima. Y la gente que vive en el edificio va a salir del edificio, afuera, a la calle, porque cree que va a estar más seguro. Por ahí es donde le van a caer las paredes que están a medio construir en el cuarto piso. Esto es algo que las autoridades podrían tomar una medida en sí, y forzar a la gente, o se traen las paredes abajo, o termina usted el edificio. Y si no lo hace, multa, ¿no? O sea, hay formas para la autoridad para reducir la vulnerabilidad de Lima. Le he dado en sí un ejemplo. Y casas ya modestas, casas de habitación, hasta cierto punto, ahí hay más que nada un peligro económico, que la casa se venga abajo, porque cuanto más chica la casa, más fácil es de salir. Y un sismo uno debe poder salir. Cierto, está la abuelita que no puede caminar, o está el bebé que hay que irlo a sacar de la cuna y todo, y eso puede demorar la salida, y es caso, digamos, en sí de muchos accidentes. Entonces, reforzar las casas de adobe, no vivir en una casa de adobe que se sabe que se va a caer. El que vive en una casa de adobe vieja, que a la vista se ve que no va a soportar un sismo, es un gran riesgo, y el que está tomando esas decisiones está arriesgándola a la familia. Y muchas de las casas en Pisco aún son así, a pesar de la desgracia que ocurrió, no se han vuelto a la ventana. Bueno, las de Ica, las que se han caído en el último sismo, eran casas que no se llegaron a caer con el sismo anterior y necesitaron una remesida adicional, ¿no? Pero están todas las casas de igual calidad de las que se cayeron en Pisco que tenemos aquí en Lima, y en mucha más cantidad. Esas casas no soportarían un sismo como los que vamos a tener algún día en el Perú. Dentro de la vida de nuestros hijos, definitivamente. De similar forma, en cuanto a las precipitaciones, también hay que planificar mejor las ciudades, ¿no? Sin duda, hay que planificar toda la infraestructura urbana, ¿no? Bueno, una tarea donde todavía hay mucho pan por rebanar, Augusto. Muchas gracias, entonces, al ingeniero Woodman, a Abraham Levy, también, por sus acertadas precisiones sobre tanto el tema de los sismos como el tema del clima. Le agradecemos a ambos haber estado...